Como automovilista tienes en tus manos la gran oportunidad de ayudar a tu comunidad. Al renovar tus placas o licencia, dile sí al donativo de Cruz Roja. Dile sí a la vida. Tu esfuerzo marcará una gran diferencia, ya que en caso de accidente, haces posible que Cruz Roja continúe auxiliando a hombres, mujeres y niños cuando más lo necesiten. Apoyar a Cruz Roja Mexicali te hace un héroe de verdad. Dona, coopera, infórmate. Cruz Roja Mexicali punto org. Debido a los problemas con una válvula y el rompimiento de una de las principales líneas de conducción de agua situada sobre la calzada Independencia y río Culiacán, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali realizó trabajos en la zona desde la madrugada de este domingo, por lo que se vieron en la necesidad de cortar el suministro que fue restablecido horas después. Representantes de la CESP precisaron que desde la noche del sábado se tuvo problemas con la válvula y el tramo de la línea conductora de la mencionada vialidad, por lo que se tuvo que cerrar la planta número uno, al igual que reducir la presión en la planta número dos para que este problema no provocara mayores inconvenencias. Trabajadores de esta paraestatal continuaron los trabajos de cierre de las válvulas principales de agua del cruce de la Independencia y río Culiacán, los cuales para realizar sus trabajos sin poner en peligro la seguridad de la población cerraron el tráfico desde las calles río Mocorito a río San Lorenzo. Cerca de las 5.00 horas se logró controlar la gran fuga que se había generado a raíz de este desperfecto en la línea conductora, reponiendo la válvula de línea y cerrando la válvula de volante subterránea de la línea principal para evitar que se propiciara un derrame de agua mayor al que se había presentado. Estos trabajos de reparación provocaron el cierre del suministro de agua que afectó al 60% de la población de Mexicali, mismo que fue restablecido alrededor de las 6.00 horas del mismo domingo, en tanto que los trabajadores de reparación esperan concluir en el transcurso del día. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.